Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo bastante especial, de acuerdo, porque sé que este vídeo va a gustar a muchísimos de vosotros porque muchos de vosotros sois unos amantes de los coches y bueno, me imagino que a todos, a la gran mayoría la película de a todo gasos trae ciertos recuerdos como a mí y en este caso GTA ha sacado el Maibachu Penumbra FF que es el Mitsubishi Eclipse de 1995 de Paul Walker, de acuerdo, es un carraco donde los haya y me encanta que metan coches de a todo gas, de acuerdo y ya tengo por el canal alguno ya tuneado y en este caso pues en el DLC que han metido ahora mismo que es el Los Santos Summer Especial metieron el Eclipse, de acuerdo, así que nada, os voy a enseñar corriendo, de acuerdo, lo que sería el precio del coche si mal no recuerdo, me costó creo que 1.380.000, sería aquí, está en su auto era Andreas, San Andreas aquí está el Maibachu Penumbra FF, tiene un precio de 1.380.000 dólares, de acuerdo así que nada, la velocidad máxima como estáis viendo, aceleración, frenada y tracción, pues bueno para ser un cochecillo, pues eso, que ya tiene su año, pues está bastante bien pero lo que más Philly me trae del coche es que sea el coche de a todo gas, de Paul Walker, de acuerdo, o sea, es que me encanta este coche tengo el R31, de acuerdo, tuneado, ahora tengo este de aquí y no sé, pues lo dicho, que sean de Paul Walker, es que me encanta y además que este coche, como estáis viendo, tiene una manejabilidad que flipáis de acuerdo, o sea, es que se iba súper bien bueno, eso que me he hecho yo un trompo porque el fallo lo he tenido yo pero no sé, a la hora de conducirlo es que se nota súper bien o sea, es la manejabilidad flipante, así que nada, vamos a meternos aquí a tunearlo porque bueno, el DLC de los Santos, que mejor, o que es más idóneo que tunearlo en el taller de los Santos o sea, en el taller mítico vamos a reparar el vehículo, vamos a poner un blindaje al 100% freno de carreras, parachoques voy a decir exactamente como es el coche, o sea, idéntico vale, le tenemos que poner el parachoques frontal que sería este de aquí, de acuerdo, frontal de carreras le ponemos este, parachoques traseros tenemos que buscarle este de aquí, de acuerdo trasero urbano estriado le tenemos que poner este de aquí ya le tendríamos puesto los parachoques motor, pues tampoco hay mucho lío escape, de acuerdo el escape que tiene el coche es este mismo, de acuerdo o sea, le podéis poner entre este y este que no hay mucha diferencia el que lleva el coche es este, de acuerdo el simple pequeño vale, le tenemos puesto eso asientos delanteros, de acuerdo nos tenemos que meter en el coche y tenemos que ver que va a ser a ver, ¿dónde estás? este, de acuerdo jaula de color principal le tenemos que poner, de acuerdo jaula de competición de principal, vale capó, nos tenemos que salir y le tenéis que poner justamente este capó que me va a salir ahora mismo por aquí brother, ¿dónde estás? para ese momento que me tiene que ser este a ver, un momento que lo vea bien de acuerdo tiene que ser este este es el capó, ¿vale? deportivo de carbono luces, le tenemos que poner faros luces de xenon kits de neón diseño de neón otra jornada delante, atrás y laterales color es importante que le pongáis el verde de lima, de acuerdo porque así tenía polvo que en a todo gas el coche cubierta le tenemos que buscar esta cubierta ¿dónde estás? brother esta es la cubierta de acuerdo justamente esta porque tiene la cosa extraña esta a los laterales como si tuviera un roto ahí el coche a los laterales y tiene que tener la rueda justamente sobre el capó negro ¿vale? esta es se llama la cubierta casi de tenía vale esto se lo hemos puesto retrovisores se lo tenemos que poner de carbono también matrícula la matrícula tiene que ser blanca porque así la tenía el coche pintura color principal no venimos a metalizar y tenemos que buscar un verde lima madre mía como me está gustando este coche compañero ¿dónde estás? verde lima que te vea a ver no amarillo y melón ¿dónde estás? tiene que estar por aquí de acuerdo verde lima es que es idéntico el coche brothers es que es idéntico color secundario de acuerdo el interior lo tenía así en negro es que no le voy a poner ningún color secundario porque está mirando también el interior y lo tenía en negro todo color de pizzería tampoco o sea aquí ya no tenemos que tocar nada techo vale nos salimos al techo y le tenemos que poner justamente esta toma de aire integrada vale ponemos esta de aquí faldones de acuerdo le ponemos los pequeños estos de aquí esto ya antes he tuneado el coche lo he vuelto a vender y lo estoy tuneando ahora mismo para que fuera el coche al 100% idéntico splitters de acuerdo splitters le ponemos este splitters de aquí el de color principal alerón de acuerdo voy a decir cual tenía tenía justamente para que os diga se lo tenemos que poner esto no son tenía justamente a ver tenemos que ponerle este de acuerdo estándar de carbono porque este no es el suyo de acuerdo tenemos que poner este de carbono estándar de carbono vale láminas solares si se lo tenemos que poner vamos a poner así suspensión vamos a poner suspensión deportiva de acuerdo le metemos esta transmisión pues transmisión de carreras turbo tuneado aquí no no liamos mucho ruedas y tipo de ruedas tengo que buscar la un montón de llantas de serie son las que están encima de las UCR tengo que buscarla un momentito shadow ruedas así la encuentro por aquí porque la rueda antes no se la he puesto de acuerdo el bólido deportivo llantas de serie de acuerdo están aquí vale son las trooper 7 de acuerdo es las llantas que le tenéis que poner al coche de acuerdo no las tenía tuneadas o sea no tendría no tendría ningún color así que le tenemos que poner unas llantas cromadas que la he liado por aquí o sea las voy a poner en cromadas esta de aquí vale son un poco caras cuestan 80.000 pavos pero oye son las llantas que debe de llevar el coche porque como he dicho vamos a poner el coche igual que que en el juego color de las llantas no diseño de neumáticos de acuerdo lo ponemos esto mejor el neumático antibalas un modo neumático pues como no lo tenemos que poner en verde y por último ya nos faltaría lo que serían las ventanillas o sea que chavales aquí tenéis el coche de a todas las que guapo que guapo me encanta el coche voy a mirar una cosita un momento en el capó porque tiene como un reflejillo hay como que me me coge un poquito el reflejo del verde lima donde estaba el capó brother y a lo mejor se lo tengo que poner en negro a ver si tenemos esa suerte no porque me mezcla absolutamente todos los colores o sea que no está el capó en negro así que nada lo echamos para atrás lo dejamos así y ya sí oficialmente tenemos tuneado el coche de Paul Walker así que nada wow que me encanta este coche tío pero es que lo he clavado o sea el coche está si lo comparas con el coche es uno contra uno o sea es que es idéntico así que nada vamos a darnos una vuelta con el coche dios mío como suena esta barbaridad a ver lo voy a enseñar rápidamente es una pena porque esté amaneciendo ahora mismo así que nada lo voy a enseñar así con la máscara que llevo pues no se ve muy bien pero o sea guapísimo vamos a probarlo y vais a quedaros flipando de cómo va esta maravilla de coche o sea antes lo he estado probando un poquillo como he dicho lo he tuneado y lo he vuelto a vender para poderos traer el coche más idéntico y el vídeo pues la verdad que sea mejor no que esté ahí con alguna duda y que tarde un poquito más pero fijaros cómo zumba esta cosa o sea precioso o sea mi llave es GTA V Online y la verdad que al final vamos a hacer algo así como un tipo de recordatorio a Paul Walker porque he visto algún vídeo que otro de justamente donde tuvo el accidente y lo que hace la gente cuando pasa allí o sea la gente mucha gente va como a a hacerle un pequeño tributo y nosotros justamente lo vamos a hacer aquí en GTA V Online porque la verdad es que no sé me marcó muchísimo esa película Dios mío como este cochecito o sea impresionante chavales impresionante a ver vamos a hacerlo por aquí justamente me tienen que llamar tío la gente lo que hace o sea cuando pasa por donde tuvo el accidente de Paul Walker empieza a hacer trompos tío empieza a hacer 8 así o sea que me pegué vamos a hacerlo por aquí por lo menos un pequeño pues recordatorio a Paul Walker tío muchas gracias tío por las películas que nos trajiste porque madre mía la verdad es que este coche tío me encanta o sea Dios mío es que está guapísimo o sea este coche lo voy a utilizar mucho en las carreras y nada lo he dicho espero que os haya gustado muchísimo este vídeo acordaros que pronto crearé una crío y así podemos jugar todos juntos y podemos ser una familia de GTA V Online jugando a carreras y nada eso lo he dicho chavales tengo muchas ganas de subir carrerías con vosotros con vosotros suscriptores así que nada lo he dicho muchísimas gracias por ver este vídeo darle un like enorme suscribiros y nos vemos en el siguiente chao compañeros